Cristo viene Viene en busca de su iglesia, viene por un pueblo santo, sin manchas, sin arrugas, sin odio ni bondad Eres tú, eres tú de ese pueblo, vives tú, vives tú en santidad Puedes tú decir con gozo, ven Señor, no tardes más Maranata, Maranata, el Señor Jesús vendrá Maranata, Maranata, Cristo viene, no tardará Cristo viene Cristo viene Como ladrón en la noche así vendrá Cual relámpago que sabe Del oriente al occidente Así vendrá el maestro Su iglesia a buscar Eres tú, eres tú de ese pueblo, vives tú, vives tú en santidad Puedes tú decir con gozo, ven Señor, no tardes más Maranata, Maranata, el Señor Jesús vendrá Maranata, Maranata, Cristo viene, no tardará Maranata, 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 Mar